La Asociación Española contra el Cáncer de Bigastro ha inaugurado su nueva sede tras las obras financiadas por el Ayuntamiento. Un espacio en el que dar mejor atención a las personas usuarias para acompañarles en el camino de esta dura enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer de Bigastro ha inaugurado su nueva sede tras las obras realizadas por el Ayuntamiento y con colaboración de varias empresas. Un nuevo espacio donde ofrecer los servicios que la entidad realiza para las personas enfermas de cáncer y sus familias. Daremos cursos, haremos cosas para que los enfermos y sus familiares y la gente que quiera, los voluntarios todos, que vengan a estar aquí con esta sede tan bonita que se nos ha quedado, que desde luego nunca esperábamos que se quedara tan bien, fue un sorpreso. Desde la entidad han realizado un llamamiento a quienes padezcan esta enfermedad para que se acerquen a la asociación con el fin de conocer los servicios que ofrecen en el municipio. Por su parte, la alcaldesa Teresa Belmonte ha destacado el papel que desempeñan con su labor. No solo eso, sino también apoyo psicológico, porque todos sabemos que la actitud ante la enfermedad es importantísima para poder sobrellevarla con dignidad y de mejor manera posible. Así que, un día feliz, agradecer a todas las personas que han participado y a todas las empresas que también han colaborado, como nos decía Antonio, ajustando sus presupuestos y haciendo que, a pesar de las subidas a causa de la inflación, han mantenido su compromiso con el ayuntamiento y han hecho casi una donación a esta noble causa, soportando esos incrementos de precio y, por supuesto, a PrintDV, que ha hecho este diseño creativo tan bonito que hace que las personas que vengan se encuentren en un entorno y un ambiente muy agradable. Un nuevo espacio para seguir apoyando a todo aquel que lo necesite.